de la fiesta cívica que se avecina en el salvador. Estamos ya prácticamente en cuenta regresiva para que los salvadoreños elijan a su presidente y vicepresidente o esto va a ser el próximo domingo y por supuesto nosotros vamos a tener todos los detalles acá en TN 23. En este momento tenemos comunicación en vivo hasta el vecino país con el periodista de la voz de América, Donaldo Hernández. Donaldo, bienvenido a TN 23. Ya pocas horas para que se celebre la fiesta electoral. Hay silencio electoral en este momento, pero definitivamente mucha expectativa por saber si va a ocurrir lo que señalan las encuestas, que va a haber reelección de Nayib Bukele. Así es, Alan, es un placer acompañarte en TN 23 y en efecto hemos recorrido la capital del Salvador, San Salvador, y hemos conversado con muchos ciudadanos quienes tienen quienes tienen mucha esperanza de poder acudir a las turnas de este domingo 4 de febrero para elegir a su próximo presidente de la república. Como lo mencionas, la encuesta ubican a Nayib Bukele como el favorito para ganar a los otros cinco candidatos de la oposición, entre ellos candidatos de los partidos tradicionales, ARENA y también el FMLN. Los ciudadanos salvadoreños esperan de que se mantenga el régimen de sección, pero que se respeten los derechos humanos de las personas que han sido detenidas y también están aspirando a que se mejore la economía de El Salvador. Ellos consideran que se tiene que mejorar la economía, combatir la pobreza y sobre todo el respeto a las libertades de los salvadoreños. Ya está todo listo para que los más de seis millones de salvadoreños puedan acudir a las urnas. Este viernes inicia la ley seca conocida en El Salvador que impide que los comercios vendan alcohol a los salvadoreños y que puedan tomarse esos días viernes, sábado y domingo para poder reflexionar y decidir a quién van a elegir como presidente de la república para el periodo dos mil veinticuatro dos mil veintinueve. Hay que mencionar que también son las elecciones legislativas. Los salvadoreños van a elegir a sus representantes en la asamblea legislativa. Son en total sesenta diputados los que van a ser elegidos este domingo. Hay que mencionar de que el candidato que obtenga el cincuenta por ciento más uno de los votos válidos ganará en primera vuelta. Si no obtiene ese porcentaje, el Tribunal Supremo Electoral va a convocar a los candidatos con más votos a la segunda vuelta. Pero las encuestas indican de que Nayib Bukele es el favorito para ganar en primera vuelta este domingo cuatro de febrero. Donaldo, hay datos importantes respecto de este proceso electoral específicamente en El Salvador. Uno de ellos es justamente el que acabas de mencionar. Todo apunta a que Nayib Bukele va a ganar en primera vuelta, lo cual sería algo histórico y de alguna manera eso le representa un ahorro al país como tal para ya no ir a segunda vuelta electoral. Ese es un punto a tratar muy importante. El segundo, hemos estado dándole el seguimiento a lo que ocurre evidentemente en El Salvador y algo que destaca de este proceso electoral en particular es la reelección de Nayib Bukele, algo que prohíbe la constitución de El Salvador, pero que de alguna manera el exmandatario en este momento obtiene a través del máximo órgano constitucional, obtiene el aval del máximo órgano constitucional de El Salvador para poder buscar la reelección. Ese es el segundo punto. Y el tercero que me llama mucho la atención también es que de acuerdo a lo que hemos escuchado y hemos leído a través de la red también, esta sería la primera elección en muchos años en El Salvador en que los al menos seis millones como indicabas y que son aptos para emitir sufragio, van a ir a las urnas sin una amenaza o sin una prohibición o sin un algo que les indique por quién votar como ocurría en años anteriores debido a los altos niveles delincuenciales que se vivían en ese país. En efecto, Alan, Nayib Bukele ha logrado consolidar esa popularidad. El Salvador en muchos años era considerado uno de los países más violentos del mundo, junto con otros países de Centroamérica como Honduras. Sin embargo, en los últimos cuatro años la población nos ha expresado de que El Salvador ha cambiado rotundamente y con el estado de sección se ha logrado reducir significativamente la violencia. Se han eliminado en casi todo el país la presencia de las pandillas y también otra cosa que han mencionado los salvadoreños es que han dejado de pagarle renta a las maras. Es algo que siempre le ha preocupado a los salvadoreños, pero que en los últimos casi dos años, desde que se implementó el régimen de sección en marzo del año dos mil veintidós, los salvadoreños aseguran de que han mejorado las cosas en El Salvador, han mejorado la seguridad y ahora El Salvador es de los pocos países de América Latina que ha crecido significativamente en la industria del turismo, lo que ha traído mucha mayor inversión en El Salvador. Es un país atractivo para el turismo y esas podrían ser la razón, la seguridad, el tema de que ha catapultado a Nayib Bukele como el presidente más popular de América Latina. Sin embargo, sus detractores aseguran de que la reelección está prohibida por la constitución política y que el máximo tribunal constitucional lo que ha hecho es darle una interpretación diferente, ya que hay seis artículos constitucionales que prohíben la reelección en El Salvador. Sin embargo, hay diversas encuestas y estudios que indican de que los salvadoreños prefieren la reelección del presidente Nayib Bukele para que se mantengan los índices de seguridad y lo han antepuesto ante el tema de la institucionalidad y la democracia en este país centroamericano. Bien, ya a pocas horas entonces el pueblo en general se espera la participación, justamente tomando en cuenta que lo que hablábamos, Donaldo, de los niveles de seguridad ahora, que sea una participación masiva el próximo domingo. ¿Desde qué hora pueden emitir sufragio y hasta qué horas? Los centros de votación van a estar habilitados desde las siete de la mañana de acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral y hasta las cinco de la tarde van a permanecer abiertos, sin embargo, si hay votantes todavía haciendo fila en los centros de votación, los representantes de las juntas receptoras de votos tienen que esperar hasta que el último salvadoreño emita su derecho al sufragio. Posteriormente, en horas de la noche, el Tribunal Supremo Electoral va a empezar a emitir los resultados preliminares de la elección y antes de la medianoche, de ser posible, van a determinar si Nayib Bukele fue reelecto presidente o si no, si va a competir con otro de los candidatos en la segunda vuelta. Vamos a estar muy atentos definitivamente a esa información, Donaldo, se espera entonces que antes de la medianoche ya se tenga el resultado de las elecciones en El Salvador. Usted muy atento, por supuesto, a la señal de TN.